Bueno, de todo ¡Gol! Pasa Maggi, está habilitado Está habilitado Maggi, Maggi ¡Cospeti! ¡Gol! 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 ¡Cospeti, gol! ¡Gol! ¡Gol! Ahogo de la asfixia que le proponía el verdinegro ¡Se viene Chancalay! ¡Lo tiene Chancalay! ¡Hacia atrás, Coppeti! ¡Gol! Final Va a ir Coppeti, cara a cara con Rosé La chance para la Academia ¡Va Coppeti! ¡Por la final, Coppeti! ¡Gol! 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 Coppeti, Coppeti, a ver si le puede pegar el Coppeti ¡Gol! 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 Sobre la raya, mete la pausa bien por Fabricio A Dominguez Levanta al centro, atención con Coppeti ¡Gol! ¡Gol! Lobera, el toque al medio Chancalay, Chancalay, Chancalay La apertura para Prado es buena La tiene Prado, la construyó bien Racing El centro de Prado Para Jocobos, lo tiene Chancalay Ibañez, Chancalay Ahí falta contra Ibañez Gol Esta puede ser una Centro al área, ahí está Copetti Gol Moreno Martínez De largo, Infantino Va Caramelo Abierto de Lisando López Centro de Lisando De primera Copetti Gol Delfina La orden del árbitro Allí va Enzo Copetti Gol Gol Izquierdo aparece Gabriel Auche El demonio El recorte hacia dentro de Auche La filtración para Copetti Gol 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 De Racing Lo hizo Enzo Copetti 2 a 0 Gana la Academia Frente Atlético Tucumán Bueno, muy buena jugada de Racing Esta vez desde el sector izquierdo Encuentra Racing Por lo menos la primera sociedad Entre Auche Y Copetti Fue Auche El que le dio un pase Muy preciso a Copetti Que solamente tuvo que estirarse Ahí va la pelota adelante Para... Lo tiene Copetti 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 Golazo 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 Gol Moreno Para Auche Le va a pasar Mura Aquí la tiene Auche Copetti Gol 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 Por derecha Domínguez Piovi Piovi Pino para quien? Para Mura De abajo Copetti Gol Gol Gool 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 De la Academia Tom Garry Puede pegarle Pasa adentro Busca Copetti El segundo Gol Gool 4 camisetas de Racing En el área Frena Mura La manda para Mena Y está Copetti Gol Gol Gool Atención Que buena bola de Gómez Gómez tocando para Chancanay Chancanay levantó la cabeza Lo vio a Copetti Copetti va La bajó Sobre el pique Y está Gol Para Domínguez Se anima Va Fabricio Domínguez Centro La Racing En este segundo tiempo 1-1 Está el partido Aquí va el centro De Piovi Lindo centro Copetti Gol Gol Ahí va Copetti Para darle Copetti 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 Cantalo 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 Gol Golpe de cabeza de Rojas Puede quedar bollando la pelota Y está el cuarto Gol Copetti 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 Cuando se viene Y cuando se viene Racing con Copetti Lo empata Copetti Gol Gol Va Chancalay Picando por adentro Copetti También está Carbonero Por afuera Lo vieron a Copetti Viene en su habilitado Copetti Copetti Ahí está golazo Gol Gol No, 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 no Sí Gol Gol De Racing de Copetti Con Auche 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 para el centro Bueno, el centro de Auche Copetti Gol Está esperando Copetti Está esperando Chancas Copetti Gol 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 Copetti Este es Auche Auche para adentro Auche a Copetti Gol 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 Que bien con el pecho Rojas Está Gol 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 Busca el centro Viene Espera a Copetti Viene al centro Gol 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 Barra Sin roja Centro Cabezazo Gol 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 Copetti Gol Gol Para Bruno Bianchi Atrás va la pelota para Carlos Lampe Lampe Banda en cielo, regaló Copetti Gol Gol El torneo Centro el primer palo Ahí va Copetti Gol 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 Ya recibe Moreno Sigali Va subiendo a Mura Sale Leonardo Dosigali, Rojas, está enchufado Está encendido, la tiene Rojas Se va cerrando Copetti, pelota para Copetti La corre Enzo, Copetti sin ángulo ¡Gol! 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 ¡Gol!